El gobierno de Estados Unidos emitió este jueves una nueva licencia general que autoriza a la empresa estatal de petróleos de Venezuela y al Poder Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro realizar ciertas transacciones para importar gas petróleo licuado a esa nación suramericana. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros liberó la licencia general número 40A para autorizar ciertas transacciones que involucran la exportación o reexportación de gas petróleo licuado a Venezuela, según publicó el Departamento del Tesoro Estadounidense en su sitio oficial de Internet. El permiso incluye todas las transacciones y actividades relacionadas a la exportación o reexportación directa o indirectamente de gas petróleo licuado a Venezuela, que involucre al gobierno de Venezuela, petróleos de ese país o a cualquier entidad en la que la estatal petrolera posea directa o indirectamente 50% o más de sus activos, entre las que se incluyen las empresas mixtas. La licencia de este jueves sustituye a otras de similar naturaleza que se emitieron en noviembre del 2018, enero del 2019 y agosto de ese mismo año. La publicación de la licencia ocurre en momentos cuando los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela realizan contactos directos para abordar temas que van desde lo económico hasta lo político y humanitario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.